Que te vuelves conmigo, que si aún estoy vivo, todo es para amarte, pero todo va, sale a los sufrimientos, como andas, para amarras, se las lleva el tiempo. Por eso regreso, borracho de angustia, relleno de besos y caricias, pero estás dormida, no sientes caricias, que abrazo a mi pecho, al cuerpo lucido, al cuerpo despierto. Tú estás conmigo, solo está mi alma. Gracias.